Se ve muy sexy, ¿por qué pude decir? La belleza de Jorba. La baba, la baba. Austin Palau sorprendió al oficializar su romance con Flavia Laos y presentarla a toda la familia. Escúchame, te falta un poco más. Te falta un poco más ahí. El excombatiente viene compartiendo todo su romance con Flavia en redes, algo que no hacía con Luciana Fuster, ya que prefería mantener todo en reserva. No, 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 no. Recientemente, Austin dio una entrevista para Amor y Fuego y le preguntaron sobre qué opinaba de la reciente oficialización de Patricio y su ex. Austin Palau aseguró que ya le da igual la relación de Luciana y Patricio. Sin embargo, la guerra de indirectas continúa. A mí me da igual. Antes de iniciar un romance con Flavia, Austin le deseó lo mejor a Patricio y negó una rivalidad. Sin embargo, todo habría cambiado. Al parecer, Austin Palau está cansado de que le pregunten de lo mismo tras años de terminado. Cuando Austin y Flavia suben algo juntos, inmediatamente Patricio y Luciana no se queda atrás. Recientemente, Patricio y Luciana disfrutaron del partido Perú vs. Uruguay juntos en la mansión parodia. Al parecer, se convirtió en una guerra de indirectas por quien muestra su amor primero. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.